Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar el rape. Le vamos a dar la vuelta y lo vamos a dejar por la parte de la piel hacia arriba. Vamos a ir cortando la piel muy despacito, así. Y cuando llegue un momento en el cual ya esté por abajo de las faldas, que las faldas son esto, vamos a cogerlo con fuerza y vamos a tirar. Y sacamos toda la piel y el rape se queda pues eso, de nudito. Y le vamos a quitar las faldas desde aquí. Aquí, cogemos, cortamos por aquí y quitamos una faldita, le damos la vuelta, cortamos desde el mismo lado y aquí y cortamos todas las faldas. Con una tijera vamos a quitarle esta letita y esta otra letita. Ya que le tenemos por este lado, le cortamos la cola, metemos el cuchillo por uno de los lados hacia abajo. Bordeamos la espina con el gavilán. Y partimos hasta abajo. Y ya tenemos uno de los lomos sacados. Le vamos a dar la vuelta. Y hacemos la misma operación. Se lo tiramos hacia arriba. Salvamos la espinita. Y cortamos hacia abajo. Y ya tenemos el otro logro. La espina y los locos. Vamos a guardar la espina, que nos da la falta para la receta. El rape es como las cebollas, tiene más capas que la hostia. Entonces, vamos a coger y vamos a quitar esta telita, cortando aquí un poquito y tirando despacito. Así, vamos tirando. El sobrante de las pieles lo vamos quitando con mucho cuidado, así, intentándonos llevarnos nada de carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!